Hay conmoción en el municipio de Soacha por el asalto a una iglesia católica, al parecer por un grupo satánico. Según testigos, las personas que ingresaron habrían hecho un ritual en la madrugada. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos en Soacha con Juan Carlos Pardo. Juan Carlos, cuéntenos qué dice la comunidad, qué pista se tiene de los responsables. Así es, buenas tardes. La comunidad se encuentra muy afectada por lo sucedido. Acá justamente, en este sector Corinto, segundo sector del municipio de Soacha. En este sitio queda la parroquia del Buen Samaritano. Y esa capilla que ustedes ven al fondo fue precisamente objeto de las personas que llegaron a este lugar. Hacia las 3 de la mañana entraron por el tejado, hicieron de las suyas. Hablamos con el padre párroco de este sector de Soacha y esto nos contó. El sagrario, uno de los objetos más representativos para los católicos, fue destrozado en esta capilla de Soacha para sacar las hostias y realizar con ellas actos satánicos, según el párroco de la capilla. En la parte inferior del sagrario había cenizas, como si hubieran quemado partículas de comunión. Es un acto satánico que se vale en muchas personas para hacer brujería, para hacer maleficio con la sagrada comunión. El sacerdote asegura que quienes ingresaron solo estaban interesados en realizar un ritual satánico. Lo único que llegaron fue precisamente al Santísimo. Cuando vemos esto decimos no es un acto de robo, porque teniendo estos vasos sagrados, teniendo todas estas imágenes de valor, podrían haberse llevado alguna de ellas. La comunidad rechazó lo sucedido. Con una impotencia tremenda, porque es con el Señor que se han metido, con el Señor hacer sacrilegio. La capilla perteneciente a la parroquia Buen Samaritano permanecerá cerrada. Una norma que saca la iglesia, que es en contra de estas personas que han hecho esto y donde los excomulga a aquellas personas y pide que se cierre la capilla hasta que él venga a hacer el desagravio y pueda celebrar la Eucaristía. El sacerdote pidió apoyo de las autoridades para que actos como este no se repitan. Los celigreses que asisten habitualmente a esta capilla tendrán que hacerlo a otras capillas cercanas. Entre tanto, se espera para mañana, sobre el mediodía, la presencia del obispo aquí, a este lugar, precisamente para hacer estos actos de desagravio en el sector. Juan Carlos Pardo, desde Soacha, Noticias Caracol.